Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hace mucho tiempo que no hago alguna de mis reflexiones sobre la vida, sobre mi forma de ver la vida o vivir la vida. Una cosa es ver, otra cosa es sentir y otra cosa es vivirla. A ver, hoy quiero hablar sobre un tema que me comentó una amiga. El amor, la pasión y el compromiso. Yo siempre recuerdo un discurso de Steve Jobs de la Universidad de Stanford, donde él hablaba que lo único que le mantuvo en pie en la época que le echaron de Apple fue el amor por lo que él hacía. Porque cuando uno ve una historia o oye una historia de una persona como él, piensa que la vida le fue fácil, que lo tuvo muy fácil, muy sencillo, todo muy... no. La verdad que su vida fue muy compleja, tuvo que trabajar mucho para crear su empresa y tuvo mucho altibajo como todas las personas de éxito que existen en la tierra. No existe una persona de éxito y de bien que no haya pasado por baches y por malos momentos. Es inevitable. Pero ¿cuál es la única diferencia entre las que tienen éxito y las que no tienen? El amor y la pasión para lo que hacen o lo que tienen o con las personas con las que vienen. Y del mismo discurso decía que ese amor hacia lo que hagas vale también para tus amantes, para tu pareja, para la gente con la que convives. Los matrimonios buenos son aquellos en donde el amor está por sobre todo, está por sobre los fallos, en donde se ven las virtudes y se dejan de lado aquellas cosas que nos hacen humanos, los defectos. Que todos tenemos defectos y que no hay ninguno que pueda decir yo no tengo defectos, yo soy impoluto, yo no puedo... yo no puedo tirar la primera piedra. Así de claro. tengo miles de defectos. Pero lo siguiente, hay amor, debe haber pasión en el trabajo, con la pareja, con tu entorno, con la gente que te rodea y rodearte de personas que tengan mucho amor y mucha pasión por lo que hagan. Eso es el secreto del éxito. Y el siguiente paso es el compromiso. Ese amor y esa pasión te llevan a tener un compromiso firme con tus sueños, con tu empresa, con todo lo que hagas en la vida, con tu pareja. Porque quien diga que no tiene problemas en su pareja es un mentiroso. Ahora, quien diga tengo problemas en mi pareja, pero seguimos adelante, porque tenemos amor, porque hay comprensión y hay un compromiso serio, esa es la verdad. Entonces, le animo a todos, especialmente como digo siempre, desde el más chiquitito, del más joven hasta el más viejo. Primero, amar lo que se haga, amar y valorar a la persona que esté a tu lado. Compromiso con lo que hagas, compromiso con tus metas, que tus metas sean claras. Y si hay una meta clara, el compromiso tiene que ser absoluto. Haciendo las cosas bien, lo mejor que puedas y mejorando todos, todos los días hasta que logres, no la perfección, porque eso no existe, hasta que logres ser la mejor persona o logres tener la mejor empresa que puedas tener con tus talentos y tus habilidades. Con ese compromiso, ese amor y esa pasión que caracterizan a todas aquellas personas exitosas. Llamando al éxito, no por el dinero, llamando al éxito no por lo que tengas, llamando al éxito por la felicidad que puedas acumular a lo largo de la vida y por esa felicidad que puedas dar a los demás a lo largo de tu vida. Porque la persona que es exitosa de verdad, no solo es feliz ella, sino que con generosidad ayuda a los demás a que consigan su éxito, a que consigan esa pasión, a que desarrollen esas habilidades, esos talentos y que consigan esas metas que también le harán feliz. Ese es el punto más alto de la felicidad, el punto más alto a lo que todos tenemos que aspirar. Y digo más, durante todo ese trayecto, problemas lo que quieran, dificultades de todos los colores, pero compromisos sobre todo para salir adelante y para resolver esos problemas. Bueno, adiós a todos, hace mucho que no hablo de nada de eso, les doy un besito para todos y que disfruten del día. Lo que queda el fin de semana, que ya queda poquito. Adiós, chao.